Llevas mil intentos para lograrme enfermar Llevo intacto el cuerpo, si es por mí podrías darle más Solo tu luz parece apagar, y yo tu cruz no quiero más cargar Esto parece ciego al tiempo, quien sabe que nos guiará Entre tus sombras poder caminar y esconderme atrás Tu luz verano, y esperarlo volverte a encontrar Y si así será, que sea el infierno Entre tus sombras poder caminar y esconderme atrás Tu luz verano, y esperarlo volverte a encontrar Y si así será, que sea el infierno Y todos los efectos que causabas al llegar Se mantiene oyendo, entre tanto ruido y otras cosas más Solo tu luz parece apagar, y yo tu cruz no quiero más cargar Es que parece ciego al tiempo Las horas nunca morirán, entre tus sombras poder caminar Y esconderme atrás, y esperarlo volverte a encontrar Y si así será, que sea el infierno Oh, 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 oh tu groot, ¡oh! Entre tus sombras poder caminar y esconderme atrás Tu luz se veó y esperado volvente a encontrar Y si así será, que se haré el tiempo De donde tú me dejaste verás Y si así será, que se haré el tiempo